¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! Nuestra experta en redes sociales, ya lo saben, aquí nuestra buena amiga y yo ya alguien que por cierto vamos a hablar de los resultados de ese aniversario de los Instagrammers, que es el segundo aniversario en Gasteis y además vamos a ver, creo que fotografías inconscibles de las que habéis hecho, más de 450 fotografías. No nos va a dar tiempo de 400. Has hecho una selección, supongo, permenorizada. Vamos a hacer un poquito de azar, porque si no, esta y la otra, porque hay fotos muy, muy interesantes. Bueno, vamos a hablar de ese informe, de un informe que además comentamos una de cámaras, que vosotros habéis monitorizado un poco lo que ha sido todo el evento de ese segundo aniversario, ¿no? Claro, no nos queríamos quedar solamente con los comentarios o con las conversaciones de qué bien, qué bonito, qué fantástico, qué bien nos lo hemos pasado, sino que queríamos unos datos objetivos para poder demostrar. Esto ha ocurrido, ¿no? Y con cifras claves de la repercusión del trabajo que se ha hecho. Bueno, decirles que a través de, bueno, aquí encima nuestro, aquí exactamente aquí, aquí tienen los dos, digamos, los dos hashtags, tanto el del programa como el de los instagramers, en este caso el de Ani Casario Gasteis, en el que ustedes pueden, pues, en todas esas, ver las fotos que se han hecho durante ese segundo aniversario. Y en todas esas, y también, pues, dejar, bueno, pues, algunos mensajes que tampoco nos va a venir más, de ánimos o que nos digan, oye, pues, mira, pues, no me gustó, o sí me gustó. Admitimos críticas. Sí, sí, desde luego. Lo que yo sé es que ya han pasado muchos días y siguen y siguen llegando fotos. Ah, ¿sí? ¿siguen llegando fotos? Sí, 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 siguen llegando comentarios. Es curioso. Y ahora, cuando coincida el mes, todavía habrá quien diga, hace un mes, yo he estado en el aniversario de Iger Gasteis y subo una foto, seguro, además, ¿eh? Sí. Vamos allá, vamos a ver este informe, que a ver si lo podemos ver y visualizar. Ahí lo tenemos. En este informe, bueno, pues, hacemos una valoración general de lo que ocurrió y lo primero tenemos que empezar a agradecer a todas las personas, instituciones, comercios, a todos el apoyo que nos han dado. Porque sin ellos no habría sido posible la realización del evento. Con el grado de confianza que nos han facilitado que empresas, pequeño comercio, que no tenían cuenta en Instagram, que simplemente les interesaba o les llamaba la atención lo que estaba ocurriendo, su valoración ha sido, su pregunta ha sido, ¿es bueno? Y nosotros les explicamos, pues, sí, es bueno, es una opción interesante. Con lo cual, ellos lo que se han aportado es toda su confianza sobre nosotros y nos han dado un ok y un adelante. Y con eso hemos empezado a funcionar. Os tenéis que sentir orgullosos, ¿no? Muy orgullosos. Además, me decías también que os estaban pidiendo ya hasta una cuarta edición, ¿no? Sí, la tercera. ¿Todavía no hemos pasado por la tercera? La tercera la dan por hecha. Y queréis pasar de la segunda a la cuarta. Claro, en la segunda parte del análisis también ha sido mejoras, dudas, escuchar a las personas que han asistido cómo se habrían sentido más cómodos o mejor, o mejor. Entonces, ya supone que el arranque de la tercera edición ya es, pues, con un poquito más de datos, ¿no? Con un poquito más de... con un tiro más afinado, más a punto. Como los primeros números de asistentes, decíamos, de este... Claro, tú sabes que quiero recoger los datos de la incidencia de este segundo aniversario. Y aquí estamos viendo el número de asistentes que tú sabes recogido. 70. 70 personas han asistido a la Iguersa Academia, a la formación durante la mañana que había, en la que cuatro de las personas con más relevancia en Instagram nos enseñaron a usar la aplicación, a cómo manejarla, tanto en la parte de marketing y cómo ganar seguidores y contenidos, y a la vez otros dos fotógrafos en la edición, cómo hacer y cómo editar una foto. Fíjate, y luego, es que me estoy quedando un poco así con el tema de que Bilbao, Donosti, Zaragoza, Madrid, Barcelona y Burgos. Sí, desde allí han venido personas a asistir a esto. Me llama mucho la atención. O sea, tenemos, por un lado, lo que es el Iguersa Academia, que son 70, los 40 asistentes a la segunda parte, al aniversario Gasteiz, y luego la procedencia, el blog. Sí, hemos ido contando pasito a pasito todo lo que ha ido ocurriendo y todo el proceso en nuestro blog. Desde la convocatoria de Apúntate, mira lo que va a ocurrir, a todos los pasos, toda la llegada de amigos que patrocinaban o que algo nos querían contar. Entonces, simplemente al post en el que decíamos reserva tu plaza y ven, ha habido más de 500 visitas. A todos nos ocurre que luego nuestras agendas mandan, ¿no? Y tienes cosas que hacer, no iban a venir los 500, pero bueno, de 500 visitas, 70 asistentes, está muy bien ese porcentaje. Y a todos los posts que hemos ido generando para contar qué es lo que iba a ocurrir, ha habido más de 400 visitas. ¿Más de 400 visitas? Más de 400 visitas, sí. Vale, luego tenemos lo que ha sido, ya hablando de Instagram, más de 450 fotos. Durante los días previos, el día de los días siguientes, una semana antes. Y los tres días de Victoria Gasteiz aquí con todos los instagramers. Sí, y otra semana más, que dejamos de plazo que la aplicación tomase los datos estadísticos, más de 450 fotos. Increíble. Ponéis 39.000 interacciones. ¿A qué te refieres con interacciones? A gente que aquí, claro, que han dicho me gusta o han hecho un comentario. No, me gusta o reposteo. Vale. Más luego, 2.500 comentarios. Vale. Y 37.000 links. O sea, likes, que me gustan, vamos. Eso es. Ahí es nada. Twitter. Más de un millón de impresiones de las fotos. Impresionante. Pero impresionante que nosotros descargábamos los datos de la aplicación que han generado las métricas y casi dudábamos. Esto se ha equivocado, ¿no? Esto es así porque nos ha sorprendido muchísimo. Impresionante. Más de 500 apariciones. Impresionantes. 230 retuits. 454 favoritos. Estás hablando de Vitoria, ¿eh? De Vitoria. O sea, estamos hablando de hablar de Vitoria en las redes sociales, en Instagram. Más de un millón 125.630 impresiones. Ahí es nada. Ah, en Twitter. Sí. Vale. En Instagramers.com. Sí. Esta es la página oficial de los Instagramers, donde a través de ella nos contamos las novedades. Este es el blog con el que Phil González inició la comunidad de los Instagramers. Y Cris Jiménez, Cristina, nuestra Cris, escribió un post muy bonito que os recomiendo que leáis porque aquí se entiende muy bien qué somos los Instagramers y por qué hacemos las cosas. Narrando que es la Vitoria donde el evento. Me lo va a leer yo. Léetelo porque es muy... Sí, sí, me va a tener que leer yo. Sí, 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 sí. Vale. Estos son prensa, radio, televisión... Sí. Porque hemos tenido la suerte no solamente de generar un buen evento, sino de encima de poderlo contar. Con lo cual, bueno, estamos encantados. Si los medios, la reflexión de los medios... Fotos. Fotos. Fotos y fotos y fotos. Aquí ponéis que esta es una de las fotografías compartidas en las redes sociales. Podéis ver, descargar más, más en el link, que hay un link por aquí. Sí, en la siguiente... Y esas fotos podrán ser usadas en vuestras redes sociales, webs o blogs. ¿Estáis, autorizáis? Sí, sí, son libres, se pueden usar, claro, siempre que no haya un uso comercial. Para un uso comercial, simplemente hay que pedirle permiso al autor y que el autor lo autorice. Pero se pueden disponer de ellas. Hombre, de buena cortesía y de... no solo en Instagram, sino en todas, es que si uso la foto de alguien, le menciono. Sí, hombre. Te hago saber, me ha gustado tu foto o tu texto o lo que has compartido y mencionas a la... Estoy viendo el invento de la bicicleta cafetera esta que hizo Honorio García. Hombre, a ver, ya sabéis mi adicción al café. Yo si no hay café, no voy. Pero Honorio es mucho Honorio. Honorio es mucho Honorio y mucho café. Uno para los amigos, que dice él. Uno para los amigos. Es un tipo al que le mandamos un saludo desde aquí porque es un tipo fantástico, al que yo conozco hace muchísimos años. Porque, bueno, pues, su primer negocio, hostelero, lo tenía justo al lado de mi casa y yo siempre he disfrutado de su buen hacer como hostelero, como gran profesional que es. Es un hombre muy comprometido con la empresa, con el café, con el concepto de hostelería, que cuida muy bien a sus empleados. Bueno, un saludo muy fuerte desde aquí a Honorio. Honorio vas un día a tomarte un café, a su bar y otro, y al tercero ya tienes un amigo. Sí, sí, sí. Honorio es así, efectivamente. Es así, es así. Bueno, fotos. Esta es la que decíamos, la de Honorio. Y, bueno, veo que hay más fotos por aquí. Sí. Bueno, hubo momentos muy divertidos y muy emocionantes. Uno de ellos, queremos traerte a ti, porque cuando llegamos al Hotel La Bilbaína quisimos hacer la imposición. Nombraros a todos Instagramers Gasteis, ¿no? Y haceros partícipes de la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue, nos colocamos todos un pañuelito así a los Fiestas de la Blanca, Celedón, con el logotipo de Iger Gasteis. Y luego fuimos a la tarde y se lo colocamos a Celedón. Durante unas horas, nuestro Celedón, luego lo veremos en las fotos, tuvo colgado nuestro logotipo. Este es tuyo, que aunque no has venido como etiqueta a Iger Gasteis, te lo damos, pero bueno. Bueno, muy agradecido. Agradecidísimo por este detalle que tengo en Instagramers conmigo aquí en Gasteis, en este segundo aniversario de Aní Gersario Gasteis, aquí en Gasteis. Bueno, gracias. De verdad, muy agradecido por este gran detalle para mí. Estoy tremendamente agradecido. Son de esas cositas de guardar. Fue un momento muy emocionante cuando pusimos el pañuelos a todos. Sí, porque además, con el paso del tiempo se te va haciendo un vínculo de amistad y de cariño con las personas. Entonces, claro, van pasando todos. Me consta que sabéis, tenéis muy buena relación de todos. Me consta, me consta. Sí, sí, sí. Aquí nuestros realizadores, dos de ellas estuvieron en nuestros cursos y bueno, participaron el fin de semana. ¿Alguna iba de rojo? Sí, alguna iba de rojo. Alguna iba de rojo con un vestido rojo, pero unas escaleras. De woman in red. De woman in red. La mujer de rojo. Sí, sí. ¿Otras pasaron desapercibidas? Me miráis y se sorrían. Ay, pájaras. Bueno, fotos. Lo que sí os animo es a que a través de Instagram o de Twitter o alguna aplicación, cada uno lo que use, se pase un rato viendo las fotos. Porque hay fotos, desde fotógrafos profesionales muy importantes y de mucho nivel, hasta fotos de personas de la ciudad con mucho nivel fotográfico, pero sin nombre tan reconocido, como fotos casuales y de momentos vividos muy divertidas. Entonces, pasar un rato viéndolas, descubres Victoria de su manera. Yo prometo que este fin de semana lo voy a hacer. Este fin de semana, que tengo tiempo, me pondré a ver todas las fotos, todas y cada una de las fotos. Para valorar, además, potentes de montafotos, pues bueno, hasta el rato que me lleve, pues disfrutar de ellas. No, no es mucho, se ven fast. De alguna, si puedo, subiré a mi Face personal, al de eso a cabezas, lo digo, porque también tengo la intención de subir los libros que hemos estado, bueno, desde el espacio que tengo con Roberto Lastre, pues esos libros que hemos ido recomendando, también subiré las portadas de todos los libros para que ustedes puedan acceder, porque a veces no se acuerdan de todo lo que hemos hablado de los libros. Y el otro día lo iba a hacer y yo, bueno, pues aquí también subiré alguna de las fotos de los instagramers. Seguro, seguro. Es muy curioso ver cómo ven la ciudad personas que no son de la ciudad. Bueno, y descubrimos huecos, perdón, huecos, espacios o sitios o lugares, hay que estar ahí pensando, Joseba. Bueno, lugares, sitios que realmente, bueno, pues que yo descubrí con vosotros, contigo concretamente, doy ya, sitios de, a través de Instagram, sitios de Victoria que yo ni conocía que existían. A mí me gusta, además, callejear e ir buscando por ahí. Eso, pero eso digo, y bueno, y hay algunos que están grandes que me han hecho ver, a través de vuestra plataforma, ver cosas que, bueno, esto es Victoria, no puede ser. Sí, fue un día muy entrañable y además, en diferentes momentos pasaron cosas muy divertidas, ¿no? Bueno, emocionante el momento de ponernos los pañuelos, pues por el cariño, por el afecto, pero hubo un momento también, cuando empezábamos la visita guiada en la Virgen Blanca con guía sartea, en que ellas estaban un poco preocupadas, nos miraban raro. Luego ya la cosa se nos calmó, pero claro, es que había seis personas tiradas por el suelo, pero tiradas, quiero decir, tumbadas, haciendo fotos desde el suelo. Uno encima de uno tumba, otro encima de... bueno, pues haciendo las piruetas para llegar al punto de enfoque que quieres conseguir, ¿no? En ese momento todavía parecíamos un circo ambulante, todos con el pañuelo y dando saltos y haciendo fotos desde arriba y desde abajo, ¿no? Pero bueno, pues así son nuestras quedadas, nuestras uniones relajadas, de disfrutar, de hacer fotos y pasar un buen rato en grupo. Vamos a seguir viendo, bueno, ver más fotos, que ya pones que hay que pinchar en este enlace que van a ver ustedes ahí y bueno, pues podríamos ver más fotos, evidentemente. Pero no lo vamos a hacer así, luego vamos a ir a ver algunas otras fotos a través de la plataforma. Bueno, y aquí están, pues esto, sin vuestra ayuda, y se refieren a los colaboradores que han hecho la referencia y aquí están todos y cada uno de los patrocinadores con sus logos. Que detrás de cada uno de sus logos, pues desde luego hay una persona, hay una, varias personas, no solamente una empresa, que la mayoría de ellos, o todos, diría, ya son ibergastés, ya vienen al pinchopote, ya están integrados en la comunidad como personas, no solamente como una marca o una empresa que ha... Bueno, y es curioso esto de los contactos, esta página de contactos, dice que una vez recuperadas las fuerzas y volvamos a cargarlas con ganas de seguir generando propuestas por y para nuestra ciudad, comercio, cultura y sobre todo nuestra comunidad. Mira, es el sitio donde, bueno, donde se os puede encontrar, es una página web, que es www.instagramersgasteiz.com, la i y la g mayúsculas. No, no, la diferencia, eh, puedes escribir mayúsculas y mayúsculas es igual, sí, se lee mejor, es por factor lectura, se lee mejor así, pero la escribas como la escribas, entra igual. Mira, 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 mira. Mira, ya podemos entrar en Instagram para poder ver fotos, eh, así podemos, mientras que vamos hablando. Eh, de alguna de las formas, de alguna de las formas, ya plantéis esa tercera edición y entiendo que ya habéis pensado en ella, supongo, ya habéis pensado en ella, cómo lo vais a hacer, las tres, cómo... Sí, porque el éxito se consigue repetidas veces sin mejoras, y para mejorar tienes que escuchar. Entonces, a la vez que iba ocurriendo el aniversario, también hemos ido viendo puntos que en el momento nos habría gustado mejorar o hacer de otra manera. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia también luego preguntar. Los días de después, antes de que llegase el virus y me dejase parada, pues hicimos visitas a las diferentes personas que han participado para preguntarles qué os gusta, cómo va mejor, qué os gustaría que hubiese pasado, vuestras impresiones. Yo les voy a decir una cosa. Nuestras compañeras que sí que han estado, tanto Miriam como Andrea, que estuvieron en el curso, bueno, estuvieron con los Instagrammers ese fin de semana, se sorren y me dicen, sí, 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 sí. No, no, la verdad es que ellas vinieron aquí y les pregunté y les dijeron, no, pues hemos pasado muy bien, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Bueno, yo sí que he visto muchas fotos, muchísimas fotos, muchísimas fotos de Andrea, de Miriam menos, pero de Andrea he visto muchísimas fotos y la verdad es que, bueno, pues he disfrutado, he disfrutado mucho de las fotos que han hecho. Me quedo con tu teléfono, ¿eh? Ah, sí, 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 te lo acedo, te lo acedo, te lo acedo. Yo quiero enseñar fotos, pero lo vamos a hacer al azar, porque de 450 como elegimos, ¿no? Entonces, bueno, algunas voy a parar más y entonces vamos a hacer al azar. Empezamos el evento con un selfie de nosotros tres de frente y la comunidad detrás y decidimos terminarlo con una foto que nos hizo Silvia, ese 10 menes, que también yo creo que lo enmarca muy bien, hasta aquí. Terminamos, vamos a por la siguiente edición, tenemos que parar ya esta edición. Es que casi, casi voy a hacer, aunque en pantalla salga así un poco rápido, voy a hacer y la que pare, ¿no? Porque es que... Por la excusa es, mira, esa foto que pone, es preciosa. De Juan, de Juan Párez de Madrid. No me acuerdo el número de seguidores que tiene, pero en miles, ¿eh? Muchísimos. Y con un estilo muy característico de color, de textura, es muy peculiar que nos gusta mucho. Eso lo hablan con filtros, ¿no? Todo con filtros, ¿no? Sí. No, va a ser de filtros, sí. Y es un punto de la Virgen Blanca, pero es una foto de un charco, ¿eh? Es el reflejo del charco. ¿El charco? Él no se ha puesto de pie y está mirando de frente. Ah, no, es un charco. Es el reflejo del charco. No, 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 no. Fotos por Ponsal Burua o unos cuantos. ¿Qué foto más bonita? Se dijeron que era un bosque donde podían salir hadas en cualquier momento. Por ejemplo, esta foto de Abilio, mirad que no es curiosa. Es muy bonita. Desaparece la torre... Por el charco, vamos, por el chorro del agua. Por el chorro del agua, de esas fuentes que están en el suelo de la... Esto, alguien de Vitoria posiblemente no se le ha llegado para hacerlo. No, 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 qué foto más bonita. Desde Burgos, sí. A mí me genera un problema. Ahora, ¿de dónde baja Celedón? Si no tenemos... No, a mí me genera un problema. Me da pena porque es una torre que me encanta. Sí, pero... Como composición, desde luego, es muy bonita. Como composición de fotos, como idea, es bonita. Hay que reconocerlo que es bonita. Bueno, el edificio Europa. Con esta arquitectura tan bonita. Curioso, sí, sí. Otra forma de verla. Sí, bueno, porque hicimos una pequeña visita antes de empezar por Europa, por la planta alta, incluso por lugares a los que normalmente no se puede acceder. Nos dejaron. Y nos guiaron y pudimos hacer unas fotos. Sí, unas fotos bonitas, sí, sí, sí. Bueno, y es que... Tiro así, ¿eh? Porque es que... Ah, bueno, de la cata de queso y vino que hicimos con la Casa de los Quesos y Bodegas La Espada, pocas cosas hay más bonitas que fotografiar que una copa de vino, ¿eh? A mí me atrae mucho siempre esa... Pero es mi marido, ¿eh? Sí, pero hay que hacerlo con diferentes enfoques, ¿no? Subimos a la Torre de San Vicente. Ah, sí. Parece que se ha quedado ahí un poco... Ahí está. Subimos a la Torre de San Vicente, la abrieron para nosotros. Qué bonito. Para poder hacer fotos en Vitoria desde arriba. Está inmaculada, de Macurrina. Se son los privilegiados, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, lo sigo diciendo y agradeciendo porque somos... Hemos conseguido hacer fotos desde sitios y desde situaciones. Aquí estamos los 70 en el Europa, en el descansito que hicimos, todo el grupo. Bueno, hago así, ¿eh? Lo mismo, para que vayan pasando así alguna, porque es que si no... Esto es como un niño que tiene que favorecer a... Si das muy rápido, ves que te ha arrancado, ¿eh? Sí, ya me doy cuenta que tengo que ir más despacito. Sí, pero no le das tiempo a pensar. Mi teléfono es un tío hábil, pero... Sí, pero ya sabes que yo soy una... Mira, un arcoíris, con lo que a mí me gustan los arcoíris. Los arcoíris, sí. Qué bonito. También había quien no había podido asistir, se estaba acordando de nosotros... En este caso. Y nos estaba diciendo, ay, me gustaría estar allí. Los de Arcaya, los de la Casa de Cultura, los de Arcaya, ¿no? Claro, entonces... Bueno, pues esta foto de Joseba, de Joseba Andoni también es muy bonita. Curiosa, Andoni es curiosa. Es un blanco y negro con mucho contraste y con el uso que le estamos dando al monumento. Sentarnos, pasar el rato. Pero voy a ver si lo pasasteis muy bien. Muy bien, lo pasamos muy bien siempre. Pero... Bueno, las cifras son importantes, ¿eh? Sí, pero cuando ya podemos pasar todo un día juntos, no solo un rato, pues todavía mucho mejor. Pero ya, no tenemos mucho más tiempo. La verdad es que las fotos que hemos estado viendo muestran mucho. Bueno, aquí arriba... Bueno, aquí, perdón, aquí arriba, aquí, 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 aquí y arriba, tienen estas, digamos, estas jastas. En los que, en uno, que es el del programa, pueden decirnos lo que quieran. Si les gusta o no les gusta, el espacio, el programa, el presentador, lo que ustedes quieran. Y en el otro, pueden visitar, pues evidentemente, y ver todas las 400 fotos, 450 fotos... Hay más, hay más, hay alguna más, ya. Alguna más, que siguen llegando, y van a seguir subiendo. Bueno, pues que las pueden ustedes ir disfrutando y son de... Mientras que no comercialicen con ellas, ustedes pueden utilizarlas libremente. Y eso es importante porque hay fotos muy bonitas. Y si quieren hacer un uso comercial, simplemente es poniéndose en contacto con el autor. Le piden permiso al autor y probablemente no haya ningún problema. Pero bueno, es una forma de conocer nuestra ciudad desde otras formas. Hemos visto lo del geyser, de las fuentes del suelo de la Virgen Blanca, en el que la Torre de San Miguel ha desaparecido. Hay una foto que animo a que busquéis un poco, que se ve una torre de Vitoria a través de una farola antigua. Y es una foto muy curiosa, muy durosa. La veremos, yo en cuanto la vea, la subiré a mi Face, para que ustedes la vean. Bueno, y doy a la niña, te espero el miro que se viene, ¿no? Aquí estaré. Que nos quedan pocos programas, hay que aprovecharlos. Sí, sí, nos queda poco porque ya... Estamos en primavera, pero todo el mundo habla del verano ya. Yo ya hablo del verano, de las vacaciones hablo... Hablo de mi mes estival del jazz, que tanto me encanta. Yo estoy deseando que llegue, ¿eh? Hago muchas fotos con el jazz y ya tengo muchas ganas de que llegue también. Bueno, pues se ha ido ya. Cuídate, cuídate mucho. El virus ya se ha ido, ya lo he mandado fuera. Por favor, cuídate. Y además, bueno, además hace falta mucho más que un virus para pararme a mí. Bueno, muchas gracias a ti y a tus compañeros por el tema del Instagram. Sobre todo por traer este segundo aniversario a Gasteis, a nuestra ciudad y hacerlos ver. A mí, repito, a mí me habéis hecho ver otras cosas que no conocía, ¿eh? Repito. Y que seguro que las 450 fotos o las que sean, seguro que descubro en otros lugares que tampoco conocía. Estos meses además más que empezar, ¿eh? Ya tenemos planes y más cosas ahí dando vueltas. Bueno, ya estás hablando del cuarto, ¿no habéis puesto por el tercer aniversario? Más cosas, más cosas. Ah, más cosas. No se pueden contar, ¿no? No se pueden contar. No, no se pueden contar. Lo siento, pero por ahora no las puedo contar. A veces ya sabes que las cosas que se cuentan a veces no salen. Mejor no contarlas, ¿eh? Algunas ya están, pero no las puedo contar. Ah, vale, vale, vale. Bueno, es de aquí a que finalicemos el programa. Sí, iremos viendo. Igual vas soltando cosas. Os iré contando lo que ocurre. Y de la niña, gracias, ¿vale? Gracias, Joseba. A ustedes, nada, decirles que mañana. Mañana será día 11 de junio. Y aquí estaremos un programa más. Será jueves. Filando, como siempre les digo, el final de la semana. Les esperamos aquí. En nombre de todo el equipo que hacemos para ser LSD 2.5 de Castéis. Les damos las gracias por ser tan fieles y creer tanto en este proyecto y en este equipo que intentamos hacer eso. Pues un programa para ustedes. Y en el que, bueno, pues, créanme, ponemos todo lo que sabemos hacer, que es nuestro pequeño grado de la arena, en este periodismo, sin más. Sean buenos. Agur, agur.